Tiene la palabra la diputada Soledad Carriz. Hola, muy buenas tardes, señora Presidenta, miembros de esta comisión. La verdad que celebrar los que somos del interior, venir presencialmente a esta comisión tan importante para festejar un consenso político. En estos tiempos de tanta disidencia, creo que es bueno mostrarle también a la sociedad no solamente las cosas negativas, sino que también podemos llegar a acuerdos. Avanzar en una virtualidad, en un protocolo de sesiones remotas, de virtualidades, es realmente un avance de ayornar a nuestro Congreso a los tiempos quizás esforzados por una crisis que no creíamos que iba a suceder, una crisis sanitaria, pero que sí estoy convencida de que las crisis son oportunidades para comenzar a avanzar en una modernización que, por supuesto, no va a suplantar el cara a cara, lo personal, lo que es el Parlamento, de venir a discutir y debatir cada uno con nuestros argumentos, pero sí creo que en momentos de excepción como estos podemos ponerlos al servicio de nuestra función. La tecnología es al servicio de la función. Y ver cómo se ha avanzado en menos de un mes, desde el 2013 que tenemos la firma digital, este es mi segundo mandato, y hace 15, 20 minutos, 30 minutos, que recién la hago. Entonces la verdad creo que es un antes y un después. Como dijo Niki Cantar, me hubieran gustado que incorporemos un montón de temas que hemos pasado y que hemos trabajado. Yo realmente destaco la labor de todos los miembros de modernización de nuestro bloque y del bloque también del oficialismo, de todos, porque realmente han puesto lo mejor. Además son muy buen elemento humano para esto. Y realmente me gusta destacar que, vuelvo a repetir, esto debe ser obviamente en tiempos excepcionales, como es este tema de la pandemia. Me hubiera gustado establecer materias vedadas, me hubiera gustado establecer plurijamente quizás la sesión informativa del jefe de gabinete. Hubiera sido quizás algo mucho más prolijo. Pero sin embargo, celebro que se haya podido llegar a un acuerdo y sobre todo pedirles a todos los que estamos aquí, que en esta historia que estamos marcando, porque esta pandemia no la vivimos nunca, nadie, y estamos transformando seguramente este tiempo de excepcionalidad, lo hagamos con la mayor responsabilidad. Insto al oficialismo, que seguramente ha demostrado hoy llegar a esto, del acuerdo parlamentario con los distintos bloques, pero insto a que lo hagamos con la mayor responsabilidad, todos los diputados, porque así como hoy estamos marcando una historia y dejando en el libro de historia acordado una cuestión que van a ser por 30 días, seguramente puede ser por rogable, lo hagamos con la mayor responsabilidad, para que nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos que nos están mirando en este momento, sepan y confíen en la clase de la dirigencia política. Porque aquí tenemos mucha responsabilidad. Cuando nos sentamos, hablamos al frente de un televisor, a través de los diarios, a través de las manifestaciones políticas, porque el Congreso estuvo, a pesar de toda esta crisis, trabajando. Desde los distintos bloques hemos presentado numerosas propuestas, el Ejecutivo lo ha tomado, en otros casos no, o seguramente con algunas modificaciones. Pero también manifestar esto, que revaloricemos la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí convencidos de que queremos hacer con estas herramientas el bien para nuestra Nación. Muchas gracias, señora Presidenta.